Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? 60 sí se puede porque termina en cifra par, pero 75 no, ¿verdad? Entonces, no, porque ambos se deben de poder. En cambio, ¿entre 3? Sí se pueden ambos, así que entre 3. 60 entre 3 es 20, 75 entre 3 es 25. Ahora, ¿esto? Ya no se pueden entre 3 ambos, ¿verdad? Entonces ya no, pero entre 5 sí se pueden. Entre 5, 5. Entre 5, 4. 5 y 4 ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo, o sea, al mismo tiempo. Por eso, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar acá. 3 por 5, 15 y esa sería la respuesta final. 3 por 5, 15 y esa sería la respuesta final.